Vamos a ver cómo está el tiempo allí en la provincia de Córdoba, en el centro, en el corazón de la República Argentina. Muy bien, título... no, títulos no, títulos sí, de ciudades y localidades con el mapa del tiempo. En este caso, Lucio B. Mancilla. Mirá el calor en Lucio Mancilla. La máxima va a ser de ¿cuánto? 37 grados de temperatura. Atención porque mucho calor al norte cordobés. En Villa de María también mucho calor, 36 grados de máxima. Pasamos por Jesús María, 34 grados de temperatura. Cruz del Eje, 33, el cielo despejado. En San Francisco, probabilidad de tormentas durante la jornada de hoy, 34 grados. En Morteros puede llegar a llover. En Villa Carlos Paz, 34 grados de temperatura. Che, mirá el calor que va a ser en la capital cordobésa. 37 grados más, mitad querida. Uf, y eso va a bajar en algún momento para acá. Che, mirá a mí con lo que no me gusta el calor. Bueno, en Las Varillas, 33 grados, también sol. En Villa María, 33, te había dicho. En Río Cuarto, 32 grados. En Áreas, 31 grados de temperatura máxima. Pasamos por La Bulash, allí en la provincia de Córdoba, 30 grados. El cielo con algunas nubes. En Huincar, Renancó, la máxima, 28 grados. Buchardo, 27 grados de temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. Son los valores térmicos en la provincia de Córdoba. Y en esta oportunidad vamos a darnos una vueltita. ¿Por dónde? Mirá qué lindo que es y esta recorrida nocturna. ¿En dónde? En Villa María. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!